FACE ¿Qué onda chavos? Yo soy XabatGamblePro Y bueno, ahora estamos grabando en el MotoG El Lollipop Que lo tengo desde casi cuando grabé No me acordaba que Había visto un video que el Lollipop Que Google Le dio permiso a los Lollipop para poder grabar O sea, sin rot Y bueno Entonces estamos grabando Vamos haciendo varias cosas ya Grabando la Wii 11 que acaba de salir Estrenando Motorola Como sistema de grabado y no solo como herramienta Para editar, que antes se utilizaba así Y bueno Ahora si vamos a empezar, quiero ver como escucha el micrófono Ahorita volvemos Nada más quiero checar como se escucha el micrófono Y bueno, aquí estamos de vuelta otra vez Ya cheque el micrófono, el otro video lo voy a dejar Ya escucha mejor Es que como que El otro también va a tener mucho para que escuchara el micrófono bien Y luego se escucha retardado Si vieron el video de ayer Si, de ayer De lunes Si, si, si Escucha retardado el micrófono Bueno, vamos a empezar con un Un objetivo Ya lo hice ahorita Cuando estaba grabando Se estaba grabando Y no El audio no se va bien Ahora si Se viene Como ven Los items Los pusieron todos Todos, todos, todos Todos los de Los de ¿Cómo se dice? Todos los de Las herramientas Todas las herramientas de PC Todas las herramientas ya están Integradas aquí Ya podemos poner Hacha de oro Piedra de diamante Vas a hablar de todos Picos No se ni pa' que No se corta más veloz Hay que chequear eso ¡Ayú! Un video de tus tornodas Bueno, ya que Vamos a ver si posible Que corte igual que con la mano Si, corta igual Bueno Esto no es nada Bueno, también otra cosa A salirnos de aquí Los pack de skins Ya sirven Ya los podemos utilizar Poniéndole así O no sé Así Ya sirven Y ahora nos dieron Otros gratis No son los mismos ¿Dónde estaba el chef? Todos estos de esta barra aquí Eran los gratis Bueno, eso creo Y ahora nos dieron Todos los de esos Que estaban aquí abajo Porque aquí Eso no estaba gratis Ahí andaba como Por acá abajo Mientras que se vendía Vagabundo Vagabundo Es Es Borracho Borracho Ahí estás parado Vagabundo O sea, parece más El náufrago Un vagabundo Que el vagabundo Vagabundo parece un Un monstruo Bueno, los pack de skins Ya sirven Vamos a utilizar El del Vago náufrago O no sé cómo se llame Vamos a entrar aquí En este mundo que tengo Y ahí está No, pero Lo que me gusta Es su cara Su Su Veo Facial Se ve en 3D Se ve chido El pelo El pelo Me gusta también Bueno Nada más para decir Eso que ya voy a grabar En el Moto G Con más calidad Con más de todo Y también Para hacer la review Ahorita subiré El APK Lo subiré desde ¿Dónde estoy? Lo subiré desde Oh, what the fuck Lo subiré desde Desde Dropbox Porque Mediafile no me sirvió No, no me acepta Subir archivos Díganme Otra herramienta Más fácil de subir Ahorita Dropbox Lo que sirve Cuenta Pero le pican Pero le pican a la esquinita Y ahí sale el archivo Y ahí sale Descarga directa Y desde ahí le dan Y se descarga Eh, bueno Se subirá el APK Y el 11 Desde un link mío No me robaré Si quieren robar Que me robe Me lo robo Bueno Desde Mediafile Si las paso ahí por Whatsapp Si aquí no les sirve Dropbox Le paso de Mediafile Que es de un amigo Bueno, un amigo Youtuber muy famoso Que no quiero decir su nombre Porque no quiero Problemas Eh, bueno Nos vemos a la próxima Pero yo ahora si ya Ya vamos a grabar un poquito más Van como cuatro minutos Nada más para hacer el review De los skins Que ya sirven Eh, todos los instrumentos Y todo lo que yo Yo me he dado cuenta que está Eh, bueno Ahora si No sé si la vaca La vaca lesca Aleatoriamente de colores Aquí charro No, sale del mismo color Yo como sería que agregar Que la vaca fuera de Aleatoriamente saliera colores No hacer la misma vaca de color Eso Bueno, ahora si Eso es todo Nos vemos a la próxima Y cerramos con Una gran fiesta Porque Tenemos Motorola Sin rock Grabando Y Tenemos SRPRO Con licencia Y Adiós Con licencia Y Con licencia Con licencia Pon studentas Con licencia Quar Re